No quiero que me digas que no, que no me estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel, por favor, no me digas no Siento que me necesitas, pero ya, te necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos y disfrutemos por primera vez nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí, después puro y limpio nuestro amor siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya, te necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos y disfrutemos por primera vez nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí, después puro y limpio nuestro amor siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Vamos hoy a amarnos Por primera vez ¡Che seeing estos son los estados! ¡Dis olvides que seguir visto! Gracias.